Bien, bien, la verdad que muy contento, estoy muy a gusto, ya estuve allí de jugador y de segundo entrenador y bueno, me han dado la oportunidad de poder entrenar en segunda B y estoy encantado, yo creo que es un pueblo que se está muy bien, te dejan trabajar y bueno, tenemos unos mimbres buenos y bueno, vamos a ver lo que hacemos. Y la verdad que llevamos, creo que son nueve partidos sin perder y llevamos una dinámica buena y bueno, vamos a intentar hasta dónde aguanta esto, pero está claro que es muy difícil esta categoría. Además, bueno, como bien dices, no queréis mirar un poco para arriba, pero lo cierto es que después de la victoria, pues bueno, os quedáis un poquito más cerca de ese playoff. Hombre, lo que nos da es más tranquilidad sobre todo, pero nosotros no miramos hacia arriba, yo primero tengo muy claro que miro hacia abajo, miro que llegue la última jornada y estemos salvados el equipo y una vez que consigamos esos puntos, pues bueno, si nos faltan partidos, pues bueno, miraremos más para arriba, pero en principio hay que ir partido a partido y lo importante es ir sacando puntos y yo primero miro a los de abajo. Pues es de momento ya con unos cuantos partidos, poco a poco, como digo, vais subiendo en la clasificación, con lo cual también eso da más tranquilidad y sobre todo también puede dar mucho más empaque al equipo. Sí, sí, lo importante también es que bueno, estamos teniendo lesiones y cualquier juego lo está haciendo muy bien y eso es importante, y para el entrenador sobre todo, que ve que tiene una plantilla, que cualquiera puede jugar y hoy también hemos tenido unos cambios, lo han hecho muy bien y bueno, cada domingo el equipo está trabajando duro, fuerte y eso nos está haciendo estar ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!